Súper fuerte, súper velocidad, súper guapo, súper cuadrado y súper gamer. Superman se enfrenta a Black Adam para ver quién es el mero mero de DC. Superman recibe sus poderes directamente del sol. Black Adam, o Ted Adam, tiene los poderes de los dioses egipcios que forman el acrónimo de su nombre. Superman ha sido capaz de volver a la vida, aunque Black Adam también ha regresado de la muerte. Superman es más rápido que el sonido, algo así como 1.235 kilómetros por hora. Black Adam va un poco más rápido, a 1.440 kilómetros por hora. Superman es uno de los héroes más brillantes de DC. Black Adam cuenta con mucha sabiduría, siglos de experiencia y poderes de clarividencia. Superman ha derrotado enemigos como Zod, Doomsday, Darkseid y hasta Hulk. Pero Black Adam se la partió a Shazam y al Spectre. En una pelea directa, la ventaja sería para Black Adam, cuyos poderes vienen de la magia, uno de los puntos débiles de Superman. Y como ya dijo La Roca, es muy probable que veamos un enfrentamiento entre estos dos en el cine. Así que atentos a las próximas noticias acá en Geek Manía.